Más de 35 millones de euros para evitar la paralización de la reactivación económica y social. Es el presupuesto que el Gobierno regional destinará para impulsar medidas de respuesta ante la crisis provocada por el conflicto en Ucrania. Se ha diseñado una línea ICREF Agro con 12 millones de euros en préstamos y avales de hasta 50.000 euros para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras o agroalimentación. Se ha diseñado también un programa de mercados alternativos con 17 acciones de promoción que contemplan, entre otras acciones, la ampliación del plan de internacionalización. Así como la puesta en marcha de un préstamo de hasta 8 millones de euros para que las estaciones de servicio de combustible puedan hacer frente a la bonificación de 20 céntimos por litro y más de 200.000 euros destinados a que el sector empresarial pueda reforzar su ciberseguridad. Pero además... El decreto fija una bonificación del 90% de los impuestos de transmisiones patrimoniales y de sucesiones y donaciones para el sector de la agricultura. Establece, por un lado, la eliminación de las tasas autonómicas que afectan al desarrollo de estas actividades profesionales. Las medidas fiscales también entran en este plan de choque dirigido tanto a familias como al tejido productivo. Una nueva respuesta regional que ayudará a solventar el impacto económico y para el que vuelven a reclamar el apoyo del gobierno central. Como no, desde las reuniones que el presidente realizó, la primera presidencia también agradecer a todos para armar este diseño y, sobre todo, ayudarnos a...